¡Hola! ¡Muy muy buenas a todos! ¿Qué pasa, crack? Ya estamos aquí de nuevo en Time for the Break Reviews. Y como habéis podido comprobar, hay nueva intro en el canal. Algunos de vosotros llevabais algún tiempo pidiendo que la actualizara porque habían salido varias animaciones nuevas y queríais que las implementara, ¿no? Pues bien, el Sub Aepa nos ha hecho esta nueva intro que también hizo en su día lo que es el banner del canal. Así que muchísimas gracias. La verdad es que está muy, muy guapa. Y en esta intro ha introducido lo que serían las animaciones de los personajes porque las animaciones de los espers llevamos viéndolas desde hace mucho tiempo y francamente la de los personajes está muy, muy currada. Así que muchísimas gracias por esta nueva intro. Yo pediría que le dierais like simplemente por lo guapa que está, que la verdad es que ha hecho muy buena faena, ¿vale? Así que muchas gracias. Y hoy, señores, vamos a hacer un vídeo un poco más relajado, un poco para hablar también. Vamos a hacer un vídeo en el cual voy a intentar mejorar una espada fraternidad. Que también voy a dar los consejos para todos aquellos que no sepáis muy bien cómo mejorarla o qué subirle a una espada, ¿de acuerdo? Yo iré comentando cómo yo creo que se debería subir una arma, ¿vale? Esto es totalmente objetivo y personal. Es decir, seguramente otra persona pensará de otra forma y tendrá razón lo más seguro, ¿vale? Vamos a empezar porque tengo los 10 orbes al máximo. También tengo la energía, pero bueno, esa es otra cosa. Así que vamos al lío, señores. Es un vídeo, pues bueno, como tampoco tiene mucha dificultad, puedo aprovechar para llevaros a todos... Bueno, a todos no, a 10 personas, a 10 amigos que tenga aquí, los que me aparezcan en la lista. Vamos a ir llevándolos uno a uno y, pues bueno, también un poco os explicaré lo que voy a ir haciendo estos días en el juego. Partir, sí, vale. Es la primera batalla, ¿vale? Para todos aquellos que igual no sepáis muy bien qué estadísticas subir y demás, obviamente a una espada pues siempre hay que preferir subirle el ataque a cualquier otra cosa, ¿vale? Pero eso puede ir cambiando en función de la unidad que la vayas de equipar, ¿vale? Voy a explicar esto más adelante. Vamos a preparar lo que sería con Ace. Tengo a Ace en el equipo que hacía mucho que no lo traía. Fue mi primera unidad 5 estrellas. Gracias a él me pasé muchísimos trials, tanto a él como a Firion. Así que es un gran homenaje y un honor volverlo a tener aquí en mi equipo. Voy a hacer aquí una especie de patrón para simplemente luego recargar y ya está, ¿vale? Vale, vamos a defender con esto y con Ferrast vamos a hacer, pues bueno, olvido, por ejemplo. Vale, vamos a hacer esto, esto. Así pues ya nos aseguramos que vamos a estar atacando y nos podemos centrar un poco, me puedo centrar un poco en hablar sin estar tampoco tan pendiente de las batallas porque hasta la batalla número 8 pues no son muy exigentes, ¿vale? Pues eso, un saludo Ace y es un honor tenerte aquí. Lo que os decía sobre las armas es... Normalmente a una espada se le subiría el ataque, ¿no? Pero también va a ir mucho en función de qué tipo de arma va a ser, porque por ejemplo la Virgión de Fiebia también es una espada, ¿vale? Pero en esa espada lo que rivaliza es la magia, porque tiene mucha más magia que ataque, ¿no? Y es de las pocas espadas que tiene magia. Así que, bueno, iremos buscando un poco lo más interesante para cada arma. Yo en este caso, como es la fraternidad, es la espada que nos da el Thrustmaster de Tidus Lo que voy a buscar, obviamente, va a ser primero el... Vamos a ponerle esta de momento. Va a ser el mayor ataque que pueda y si puedo, contra más vida también mejor. Si no es vida, pues preferiría igual PM. No me ha salido ahora ninguna de las dos, así que le he puesto defensa. Aquí podremos ver... ¿Dónde se podría ver esto? Seleccionar equipo... No. A ver. Ah, va, aquí. Veráis. Vale, aquí lo podéis ver las habilidades que podemos obtener con cada arma, ¿vale? Básicamente son las mismas en todas, simplemente que conforme vamos subiendo de piso se va incrementando el rate el tanto por ciento de la posibilidad de que nos toque una de esas habilidades. Con lo cual, al final, si lo vas haciendo, lo vas haciendo, te va a tener que salir por estadística, ¿vale? Yo en la espada, obviamente, lo que quiero va a ser el sello de vida poder nivel 3 que nos va a dar aumento de vitalidad y ataque un 15%. Y además de eso, porque esta habilidad normalmente te la suelen dar en el piso 9 o en el piso 10, si puede ser porque a mí me pasó con las últimas armas que me dieran eso, pero las otras dos habilidades fueran tan malas que prefería volver a sacar otra habilidad aunque no me diera ese 15% de ataque y de vida, pero me parece que me acabo dando un 20% de vida y un 15% de ataque, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, para compensar lo otro creo que está bien. Lo que tenéis que tener en cuenta sobre todo es a qué unidad va a ir enfocada esa arma, ¿vale? Yo está claro que la fraternidad de Tidus, la arma que estoy subiendo, va a ser solamente para atacante físico, ¿vale? Vamos a irnos ahora con... a ver, vamos a irnos con Valtiel, venga. Va a ser para un ataque de físico, con lo cual la vida, el ataque y en última instancia los PM va a ser las estadísticas que yo voy a priorizar. Pero por ejemplo, si es el aguijón de Frevia, obviamente voy a preferir potenciar lo que es la magia, los PM y también la vitalidad, ¿vale? El ataque, pues... Si es para Frevia, el ataque también le sirve, porque es híbrida, ¿no? Pero ya sabéis lo que quiero decir, que va a ir en función de las unidades, ¿vale? Vamos a meter aquí un doble tornado, porque así, pues bueno, nos da bastantes más gemas y también se nos llena lo que sería el expert. Ahí estamos. Y... y... nada, yo la verdad es que pensaba, porque la última vez fueron las... las mejoras de armas de pistolas, de varas y dagas y... y katanas, ¿vale? Yo me pensaba que a las siguientes semanas simplemente iban a sacar otras armas, pero la verdad es que han tardado varias semanas en sacarlas y... no sé, no sé muy bien por qué, ¿no? Porque hay grandes armas y lo único que espero es que... porque ayer un sub me lo comentó y dije, hostia, es que tiene razón. Porque yo, por ejemplo, tengo para conseguir el Super Truth Master de Cloud, que es una espada grande, con mucho ataque, y... creo que es una putada que no haya salido antes porque no la voy a poder mejorar, pero entiendo que esto con el tiempo al final va a acabar volviendo, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no podamos mejorar ahora lo que tenemos. Ahora sí tenemos suerte, vitalidad 3%, bueno, un ataque de un 5%, no está mal. Yo, si no consigo al menos un mínimo de 10% en todas las estadísticas, simplemente reinicio el arma, porque conseguir un 10% en todas las estadísticas tampoco es tan difícil, ¿vale? Y yo si no consigo menos que eso, no me sirve, ¿vale? Vamos a ver a quién nos llevamos, vamos a llevarnos a Everdani, venga, al tocayo mío, que también se llama como yo. Vamos a partir, nos quedan todavía 8 calabozos y vamos a darle un poco de caña, para que esto tampoco se haga tan largo. Y ya os digo, tengo que tengo bastantes cosas que... Tengo bastantes armas que sacar, el aguijón de frievia, la fraternidad que estoy sacando ahora, pero ya os digo que voy a ir en escala, es decir, hasta que la fraternidad no la tenga como yo quiero, no voy a pasar al aguijón de frievia. Y cuando tenga el aguijón de frievia, voy a ir así sucesivamente, ¿vale? Al menos, a las armas incluso que no uso, les quiero dar al menos un poco de potenciación, porque es lo que os dije en el vídeo de ayer, ¿no? Siempre no sabes cuándo vas a poder utilizar un arma. Igual una espada que ahora tiene 70 de ataque, pero tiene, por ejemplo, el elemento tierra, en un futuro te viene bien para algún trial, ¿no? Y siempre viene bien que esté un poco potenciada. PM, uff, qué asco de habilidades que nos han dado. Pero bueno, nos han dado un ataque 5% en el nivel 2, que también está bastante bien, ¿vale? Vamos para allá, vamos a ir así, a llevarnos en orden simplemente, así no buscamos tampoco tanto, porque de todas maneras, ahora tampoco es que sea muy complicado, muy complicada la batalla, ¿vale? Ya os digo que esto se suele complicar a partir del nivel 7, y el susto que tuvo mi... Vamos a hacer esto, recargar... El susto que tuvo mi compañero, que tenía un arma mejorada, le había salido la habilidad esta inusual, de un 2%, y la quiso mejorar, y lo mataron, una de las hidras lo mató en el primer turno, y claro, obviamente, pierdes lo que es la arma, y muchos me decían, no, pero te dejan conservar la arma, sí, te dejan conservar la arma que tienes en ese momento, pero la que tenías antes la pierdes, con lo cual, pues es una auténtica putada, ¿no? Vamos allá, así que es una cosa a tener en cuenta, venir con un grupo que sepáis, que al menos vais a poder matarlos fácil, ¿no? Vamos a cambiar esta de ataque 3%, aunque bueno, ya os digo que yo todo lo que sea menos de 10% lo voy a dar por malo, porque es lo que os digo, tampoco es tan difícil sacar algo de eso, ¿no? Y por lo demás, en el banner de esta semana, la verdad es que me parece... Bueno, no malillo, pero yo no necesito nada de él, así que no lo voy a tocar ni con un palo, y... ¡Hostia! Dios, me acabo de hacer... me acabo de hacer polvo, porque... vosotros no lo veis, pero debajo de esta camiseta tengo la piel más roja que el culo de un mandril. Uno de estos días me pasé de las vacaciones, me pasé leyendo un buen rato, y cuando me quise dar cuenta estaba más quemado, estaba más rojo que una gamba, y dije, ¡Hostia! ¡Maldita sea! Y ahora obviamente, pues lo paso fatal para dormir, cuando me roza algo, me duele cantidad. Lo que os iba diciendo, ¿qué os iba diciendo? ¿Por qué siempre me acabo yendo por las ramas? ¿Qué os estaba diciendo, tío? Así que en el banner no lo iba a tocar ni con un palo, porque es eso, no hay ninguna unidad así interesante, me gustaría que me tocara un segundo virgen, pero obviamente no voy a gastar recursos, porque es una unidad entre seis de que te toque, y sería mucha casualidad, y tampoco es que lo necesite desesperadamente, ya tengo Gladiolus a siete estrellas, y también a Rain despertado, para el tema de magia, así que tampoco estoy muy preocupado, ¿vale? Y el tema de la historia, pues tengo ganas de hacerla, porque todos sabemos cómo quedó, pero ahora mismo quiero aprovechar, defensa, un vitalidad, siete por ciento, no está mal, vamos a cambiarla por esta defensa de cinco, ¿vale? Porque estas son las dos estadísticas que yo priorizaría, en un arma de físico, ataque y vida, y después si no puede ser vida, pues puntos de magia, ¿vale? Vamos para allá, hemos llegado al Ecuador, vamos a llevarnos a Pelayo, que tiene aquí su tanque, con casi mil novecientos de vida, y más de mil doscientos de defensa, simplemente vamos a enseñarlo, porque no creo que pueda matar a los enemigos, en cualquier caso, pues ahora esta semana, me gustaría centrarme en historia, porque es lo que os decía, todos sabemos cómo acabó, pero estando los Cris, que esta semana se desbloquean los Cris, del evento este de... Vamos a recargar, y con Pelayo si puedo hacer algo, daño y adrenalina, y que me... Vamos a hacer esto mismo, tal y como acabó lo que es la historia, tengo ganas de hacerla, pero los Cris, ya sabemos que antes eran súper difíciles de conseguir, pero una burrada, te los daban a cuenta gotas, y lo pasabas fatal para farmear, de hecho, cuando tenías algunos, los tenías que ahorrar, para cuando viniera el despertar de la unidad, que tú querías imponérselos, porque si no, no había otra forma de conseguirlo, ¿no? Y ahora, que está esta gran forma, y yo espero que no la saquen nunca, que está muy bien, tengo Cris de sobra, para subir varias habilidades, pero, quiero seguir farmeando, porque, si más adelante, terrible la habilidad, que nos han tocado ahora, si más adelante, llegan despertares, por ejemplo, el sefirot, o de unidades que tengo, para despertar a más de uno, quiero despertarlas al momento, sin pasarlo muy mal, ¿no? Vamos a llevarnos a Riddick, que tiene una magnífica fina, con más de 500, 1500 de magia, está muy, muy bien, y seguro que va a hacer destrozos, creo que tiene tornado finoscuro también, o sea, la de la playa mía, sí que lo tiene, pero diría que esta también, creo que sí, porque lo único que varía, es el elemento, que ya tiene oscuridad, mira, aquí lo tiene el tornado, así que vamos a hacer, magia negra doble, vamos a hacer doble tornado, ¿vale? para acabar de rellenar, pues bueno, lo que son los límites, lo que sean los límites, a lo mejor de Basque y de Freya, porque los demás, pues ya están, ¿vale? Y, pues eso, esta semana, me voy a dedicar a farmear Cris, aunque no los necesito de momento, pero prefiero tener una gran reserva, para cuando llegue el momento, y tenerlos, También es una cosa que os recomiendo a vosotros, como cuando llegan, alguna forma de conseguir guiles, ya os lo dije, antes de que salieran los 7 estrellas, creo que es una muy buena manera, de farmear, y la historia va a estar ahí siempre, ¿vale? O sea que, tampoco hay reducción de energía, con lo cual, magia o torre vitalio, ¡qué asco de habilidades, tío! Es que también, nos quedan 3, nos quedan 3 batallas, y no me toca, de momento, ninguna habilidad que quiera, o sea, ninguna habilidad por encima del 10%, ahora mismo, nos tendrían que tocar, las 3 seguidas buenas, para que esto fuera, para que me quedara, al menos, con alguna habilidad, la putada sería, que me tocara, en la última instancia, la habilidad que quiero, y me quedara un poco así, descompensada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, aún nos quedan 3 oportunidades, vamos a pensar, en positivo, a partir de aquí, ya vamos a currarnoslo un poco más, vamos a hacer postura de combo, aquí y aquí, para recuperar PMs, vale, con Basque, vamos a bajarle la defensa y el espíritu, con Sephiroth, vamos a hacer furia transmigratoria, con Friebia, vamos a hacer pétalos helados, con Ace, ¿qué hacemos con Ace? Láser triple, me hace muchísimo daño, y con el compañero, vamos a usar rodillazo, vamos allá, lo marco, pero es el único enemigo, así que todos los ataques van a ir a él, no estoy haciendo combo elemental, porque, con Sephiroth no tenía, ah, no, no, es verdad, con Sephiroth no tenía el arma elemental, porque me parece que en la última batalla, había una posibilidad de que te tocara una planta, bueno, en la última, no, en la penúltima, había una posibilidad de que te tocara una planta, que era inmune a hielo, y inmune a algunos de los otros elementos, por eso me he puesto ataque neutral con Sephiroth, para al menos poderla matar, ¿no? porque era un incordio, cuando te tocaba esa planta, vamos a rezar para que nos toque algo bueno, vitalidad, bueno, vitalidad 10%, vitalidad 10%, vamos a ver, cambiar habilidad obtenida, vamos a cambiar este ataque de 3%, y vamos a meterle a esta vitalidad, ya veis, una vitalidad de 10%, aquí tenemos una de 7, teníamos un 10%, un 17% de incremento de vitalidad, que de por sí, pues está bastante bien, pero nos interesa el ataque, ¿vale? vamos a llevarnos ahora a Heavy Rain, y, por favor, por favor, que nos toque algo bueno, si no, puedo hacerlo otra vez, ya habéis visto los raids, conforme más avanzamos, más fácil es, hostia, esta es la hidra que me toca a mí los, los huevos, esta es la hidra que os puede dar problemas, ¿vale? porque si no la matáis, os empieza a poner piedra, a los aliados y demás, y ahora mismo, la puedo liar bastante, porque no me he traído ni a Yaka, ni ninguna unidad curandera, así que espero poder matarla, de una vez, ¿vale? vamos a hacer esto, vamos a hacer esto rápido, y ahí cae, muy rápido, con los combos, de hecho, me parece más complicada, este boss, me parece más complicada, que el jefe final, porque el jefe final, hace daño bruto, hace bastante daño, pero, que te meta piedra, la verdad es que es una auténtica putada, porque claro, es eso, no me llevo a ningún healer, y lo puedo pasar fatal, ¿no? a la hora de, de despedificarlo, vamos allá, vamos, vamos, dame algo bueno, tío, dame algo bueno, ataque 10%, y defensa 10%, ya veis que conforme vamos avanzando más, nos van dando mejores cosas, ¿vale? y en este caso, pues, voy a coger, ¿qué descarto? ¿el ataque o la vitalidad? el ataque o la vitalidad, voy a descartar, creo que el ataque, porque, un 17% de vida, está bastante bien, creo que está mejor, que un 15% de ataque, porque además, un 15%, si voy a cambiar el ataque, vamos a cambiar el ataque, o no, o no, ¿qué hacemos? o cambio la vitalidad, vamos a cambiar la vitalidad, para cambiar la vitalidad, sí, un 15% de ataque, y un 10% de vitalidad, tampoco está tan mal, y es lo que os digo, ¿vale? mínimo 10% en todo, tampoco es tan difícil de conseguir, lo habéis visto en este run, que acabamos de hacer, que entre unas cosas y otras, pues bueno, nos hemos tardado, nuestras cosas, vamos a llevarnos la EPA, que es el que nos ha hecho, como último combate, el que nos ha hecho el vídeo, y como veis, su olive, pues está muy, muy cheta, ¿no? y a ver si nos da suerte, y sacamos la habilidad de la espada, del 15%, que la verdad es que me quedaría muy bien, porque me quedaría con 10% de ataque, 10% de vida, y además un 15% en las otras dos, ¿no? espero que me toque, y si no, pues bueno, a seguir, a seguir farmeando, vale, nos ha tocado Eric Ross, los personajes van cambiando, ¿vale? vamos a hacer esto, y con AEP vamos a hacer, disparo verdadero, vamos a disparar, para preparar el petalazo, ahí estamos, ahora se va a comer, el hit, cuando la cadena ya haya empezado, ahí está la cadena, y a tomar por culo el demonio, simplemente de un disparo, son batallas que me gustan bastante, porque no son súper difíciles, así que puedes sacar del armario unidades, que hacía mucho que no usabas, como es el caso de Ace, por ejemplo, o otro equipo que uso, normalmente tengo dos equipos, y bueno, voy alternando, ¿no? y también está bien, porque está bien luchar con otras unidades, de vez en cuando, ¿vale? vamos a ver, por favor, por favor, danos la habilidad, era de un 2%, o de 2,5%, así que sería bastante improbable, pero, estaría muy bien que nos tocara, vamos a ver, ¡ah! no nos ha tocado, y nos toca Espíritu 10%, Autorevitalia, nada, descartar nuevas habilidades, ¿quieres descartar? sí, vale, y ahora, al llegar aquí, nos dice, mira, antes la tenían así, y ahora la tienes así, ¿cómo quieres que se quede? ¿vale? ya os digo que tampoco es muy difícil, conseguir cosas de más del 10%, yo aquí incluso conseguiré 15%, así que no está tan mal, ¿vale? aquí tengo un ataque de 15%, y PM de 15%, y aquí tendría un ataque de 15%, y vitalidad de 10%, ya va un poco en la función, de que queréis potenciar vosotros, yo en este caso, pues, precio la vitalidad, para lo que sería el futuro guerrero, así que vamos a quedarnos con esta, pero yo os digo, que voy a seguir haciéndolo, hasta que, eh, consiga algo mejor, ¿de acuerdo? espero que os haya gustado este vídeo, a mí me gusta mucho hacer este tipo de vídeos, porque creo que es más ameno, más personal y todo eso, aunque se haya alargado al final, un poco más de la cuenta, pero bueno, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.